Las llagas que en Jesús fueron abiertas Producto del pecado y la maldad La sangre que en la cruenta cruz vertiera El vituperio de la humanidad Sufrió con humildad pero sin quejas Sus labios no se abrieron por amar Y siendo el amo eterno de la tierra Su complacencia estuvo en perdonar ¿Y qué será del mundo y qué será del pecador Que vive cada día rechazando al Salvador? Pues él brindó su vida y solamente por amor Y despreciarles condenación Acepta su perdón Su sangre cerrará la cruel herida que el mal te propiciara sin piedad Y piensa que el amor con que él muriera Llevando la miseria de tu mal Te librará al final de la condena De la infernal y cruel eternidad Y que será del mundo y que será del pecador Que vive cada día rechazando al Salvador? Pues él brindó su vida y solamente por amor Y despreciarles condenación Acepta su perdón Acepta su perdón Acepta su perdón de tu vida y paz eterna en él recibirás Su sangre cerrará la cruel herida que el mal te propiciara sin piedad Y piensa que el amor con que él muriera Y piensa que el amor con que él muriera Llevando la miseria de tu mal Te librará al final de la condena De la infernal y cruel eternidad De la infernal y cruel eternidad De la infernal y cruel eternidad